Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. ¿Qué les está pareciendo? Ya estamos en la época barruca. Muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante, donde nace también mucho arte, mucha decoración, los bailes de máscaras, muchas cosas que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos que mataron a un rey en el carnaval de las máscaras? Que era muy, este, muy propio de la época. Ajá, bueno, pues nos quedamos en, déjenme ver. Ah, estamos leyendo El mundo de Sofía de Jostein Gardner. Excelente libro. Ah, vimos lo de Calderón de la Barca. ¿Les gustó? A mí me fascinó. Dice, tal vez tuviera, ah, vamos a empezar con, dice, tal vez tuviera razón. Hemos leído una obra en el instituto, se llama Yeppe en la Montaña. Sí, de Ludwig Holberg. Aquí en el norte de Europa fue una gran figura de la transición entre la época barroca y la ilustración. Yeppe se durmió en una cuneta y luego se despertó en la cama del varón. Entonces pensó que simplemente había soñado que era un pobre campesino. Luego, cuando vuelve a dormirse, le llevan de nuevo a la cuneta donde se vuelve a despertar. Entonces cree que ha soñado que ha dormido en la cama del varón. Holberg tomó prestado este motivo de Calderón y Calderón lo había tomado prestado de los viejos cuentos árabes de las mil y una noches. No obstante, comparar la vida con un sueño constituye un motivo que encontramos aún más atrás en la historia, sobre todo en la India y en China. El viejo sabio, Zhuang Hei, por ejemplo, dijo, una vez soñé que era una mariposa. Y ahora ya no sé si soy Zhuang Xi que soñó que era una mariposa o si soy una mariposa que sueña que soy Zhuang Xi. Al menos no se podía comprobar cuál era la verdad. En Noruega tuvimos un genuino poeta barroco que se llamaba Peter Das. Vivió de 1647 a 1707. Por un lado quería describir la vida de la aquí y la ahora. Y por otro lado subrayó que sólo Dios es eterno y constante. Dios es Dios aunque todas las tierras estén desiertas. Dios es Dios aunque todas las gentes estén muertas. Pero en el mismo Salmo también describió la naturaleza del norte de Noruega y hasta las especies de peces que allí se encuentran. Estos son rasgos típicamente barrocos. Dentro del mismo texto se describe lo terrenal, lo de aquí a la vez que lo celestial, lo del más allá. Todo esto recuerda en cierto modo a la distinción que hacía Platón entre el mundo concreto de los sentidos y el mundo inalterable de las ideas. ¿Y cómo era la filosofía? También la filosofía se caracterizaba por fuertes tensiones entre maneras de pensar completamente opuestas. Como ya hemos visto, algunos pensaban que la existencia era en el fondo de naturaleza espiritual. Ese punto de vista se llama idealismo. El punto de vista contrario se llama materialismo, por el que se entiende una filosofía que reduce todos los fenómenos de la naturaleza a magnitudes físicas concretas. También el materialismo tenía muchos defensores en el siglo XVII. El más importante de todos ellos quizá fuera el filósofo inglés Thomas Hobbes. Todos los fenómenos, también los hombres y animales, están compuestos exclusivamente de partículas de materia, dijo Hobbes. Incluso la conciencia del ser humano o su alma se debe a los movimientos de partículas minúsculas en el cerebro. Entonces pensaba lo mismo que Demócrito mil años antes. Tanto el idealismo como el materialismo se repiten continuamente a través de la historia de la filosofía. Pero en otras épocas, las dos tendencias han estado tan presentes al mismo tiempo como en la barroca. El materialismo se nutría constantemente de las nuevas ciencias naturales. Newton señala que las mismas leyes de los movimientos rigen en todo el universo. Pensaba que todos los cambios que se dan en la naturaleza, es decir, en la tierra y en el espacio, se deben a la ley de la gravedad y a las leyes sobre los movimientos de los cuerpos. Significa que todo está dirigido por las mismas leyes inquebrantables o mecánica. Por tanto, es en principio posible calcular cualquier cambio en la naturaleza con una exactitud matemática. De esa forma, Newton colocó las últimas piezas en lo que llamamos visión mecánica del mundo. ¿Qué tal? ¿Se imaginó el mundo como una gran máquina? Exactamente. La palabra mecánico proviene de la palabra griega makane, que significa máquina. Pero conviene tomar nota de que ni Hobbes ni Newton observaron ninguna contradicción entre la visión mecánica del mundo y la fe en Dios. No fue siempre así. Entre los materialistas de los siglos XVIII y XIX, el médico y filósofo francés Lametrie escribió a mediados del siglo XVIII un libro que se llamó Le Homme Machim, que significa el hombre máquina. Oh, perdón, Le Homme Machim. De la misma manera que las piernas tienen músculos para andar, dijo, el cerebro tiene músculos para pensar. Más adelante, el matemático francés Laplace expresó un concepto extremadamente mecánico con el siguiente pensamiento. Si una inteligencia hubiera conocido la situación de todas las partículas de la materia en un momento dado, no habría nada inseguro y tampoco el futuro como el pasado estarían abiertos ante ella. Esta frase expresa la idea de que todo lo que ocurre está decidido de antemano. Lo que va a suceder está en las cartas. Este concepto lo llamamos determinismo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Mucho que pensar, ¿verdad? Mucho que pensar. Pero mañana lo vamos a ver. Díjenme nada más ver esto, ¿qué? Dice, no habría nada inseguro y tanto el futuro como el pasado estarían abiertos ante ella. Esta frase expresa la idea de que todo lo que ocurre está decidido de antemano. Que lo que va a suceder está en las cartas. Este concepto lo llamamos determinismo. Me dejó muy intrigada. Vamos a ver mañana cómo nos explica eso. De que ya todo está determinado. Pero bueno, esa fue una época. Recuerden que es una época que creía Lamarck. Lamarck, así se llama, ¿no? Lamarck. Entonces, mañana veremos qué más nos comenta este filósofo. A mí me parece muy interesante todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Y a los que ya se suscribieron, muchísimas gracias. Chao. 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 Chao.